Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año nuevo en primer lugar. Estamos ya en esta sección de los domingos en las que comentamos tres acciones en rentables, compañías que tienen bonos fundamentales y que además pueden tener buen aspecto técnico. Y bueno, en el día de hoy me gustaría antes de entrar en analizar las tres que vamos a analizar hoy, que las vamos a hacer alternando. Lo primero que me gustaría hacer es repasar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hicimos en el trimestre pasado. Sabemos que comenzamos en el mes de noviembre a hacer estos vídeos los domingos, así que vamos a repasar lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido en las acciones que hemos ido comentando durante los últimos vídeos que hemos publicado en este sentido. Así que vamos ya con ello, vamos a empezar. Aquí tenéis en pantalla la última, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a comenzar por las del día 22 de noviembre, las que publicamos el día 22 de noviembre. Empezamos por Market Asset Holdings, una compañía en este caso americana. De todas formas, no voy a entrar en profundidad ahora en comentar cuáles son los fundamentos, porque es que ya los comentamos en anterioridad. Lo pondré en los comentarios abajo. En la parte de comentarios os dejo los tres enlaces, cuatro enlaces, para que los podáis ver de los vídeos anteriores. ¿Qué ha ocurrido aquí en este caso? Bueno, pues desde que publicamos esto el día 22 de noviembre, las acciones en este momento subirían un 2,83%. No es de las que más suben, de todas las que tenemos. Pero sí que es cierto que creo que lo más normal sería la continuidad de la tendencia. No ha perdido ningún soporte, no ha perdido la media, no ha perdido tampoco el soporte anterior de los 502 y tampoco los 434. Con lo cual sería simplemente un mantener después de que, bueno, pues esté siendo más lenta en las subidas de lo que vamos a ver en otras. Esta sería la primera, Market Asset Holdings. El segundo valor que comentamos ese mismo día, día 22 de noviembre, fue Monolithic Power Systems. Y en esta sí que tenemos una buena revalorización desde entonces, un 20,78% y además ha roto máximos, con lo cual pues creo que lo más normal sería la continuación también de la tendencia, no ha perdido ningún mínimo. Objetivo teórico potencial 414,80%, que esto sería desde el día del análisis, pues un potencial del 31,54%. Como decimos ahora, estaría en un potencial del 20,78%. Esto lo estoy grabando el viernes esta semana, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues puede ser que cuando, que suba más o menos en relación a la sesión del viernes, ¿no? Porque cotiza en Estados Unidos. Pero en estos momentos tenemos una revalorización del 20,78% al momento de analizarla. No creo que se vaya a mover tampoco excesivamente mucho, de todas formas, desde entonces, 20,78%. Tenemos otra que publicamos el día 22 de noviembre, que es Soitec. En este caso la tenemos con una revalorización desde entonces del 22,76% y tampoco, pues nos está marcando ningún tipo de movimiento que en este caso, pues nos indique cambio de tendencia, ¿no? Sigue la tendencia alcista. De hecho, incluso podría romper por la parte superior si rompe este canal, podría tener todavía mayor proyección alcista. Así que muy pendientes a ver si es capaz de romper finalmente ese canal que nos diese una proyección. Vamos a poner, a plantear cuál pudiera ser esa proyección de ruptura. Si rompe por la parte superior, por aquí, por este punto, pues tendríamos una proyección hacia el entorno de los 193. Así que Soitec, otro valor que se ha valorizado mucho desde que la analizamos el día 22 de noviembre. Vamos a las del día 29 de noviembre, que como digo, os voy a dejar el enlace debajo. El día 29 de noviembre tuvimos análisis de Fortinet, decíamos que si superaba, aquí en este caso comentábamos que estaba para vigilar, que si superaba la zona de este canal bajista, podría tener proyección de ruptura por ruptura del canal hacia la zona de los 151,9%. Fijaros dónde se dio la vuelta desde esa zona. Ahora mismo, si no hubiésemos cerrado la posición en el nivel objetivo teórico, tendríamos una revalorización del 13,63%. Yo creo que al superar estos máximos en esta corrección, si vuelve a superarlo, lo más normal sería continuación de la tendencia y tendríamos 188,90% como siguiente nivel objetivo. Vamos a fijarnos en la siguiente, HelloFresh, compañía alemana. Desde que la analizamos ha subido un 29,61%. Le faltaría un poquito para llegar al objetivo de los 69,20%, con lo cual puede ser que haya alguna corrección previa, pero el objetivo teórico potencial estaría en los 69,20%, así que de momento seguiría con su tendencia alcista. Dentro de las del día 29 comentamos también a Viscofan, por decir alguna del mercado español, lo que decíamos que había comentado en el mercado español, sigue en tendencia alcista a Viscofan. Es cierto que le está costando mucho, está siendo muy lenta el movimiento, pero bueno, aunque así acumula un 1,46% desde el día del análisis, como digo, mucho más lento. Lo más normal sería que volviese a los mínimos, a los máximos. 62,88 euros. 62,88 euros sería el objetivo teórico hacia esa zona, y luego de superarlo podrían seguir teniendo objetivo potencial. Nivel de soporte 56,04. Sería, a pesar de que sube simplemente un 1,46%, simplemente un mantener. Bien, pues vámonos ya a analizar las compañías de esta semana, las que vamos a comentar, las nuevas. En este caso vamos a comentar dos. Vamos a comentar una del mercado alemán, que es Favasoft AG, con el ticket F-A-A-S, que es una compañía que me gusta porque, bueno, pues me parece que tiene unos ratios, unos fundamentos muy interesantes. Vamos a empezar directamente a comentar a qué se dedica. Es una compañía que se dedica al desarrollo y distribución de software y proporciona servicios relacionados con la organización del sector público y privado en Australia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Ofrece una solución de gestión de registros electrónicos para el sector público y también, como decimos, para el sector privado. Bueno, es una compañía que tiene unos fundamentos muy interesantes. Una compañía que además espera que tenga un crecimiento anual del 11,5% anual, teniendo en cuenta que los últimos beneficios que publicó presentó un beneficio por acción de 20 céntimos de euro, cuando se esperaban 20 céntimos también, que se quedó en línea, pero si lo comparamos con los que tuvo el mismo trimestre el año pasado, pues tuvo un fuerte aumento en cuanto al BPA, ¿no? El año pasado tuvo un beneficio por acción de 12 céntimos de euro. También, en cuanto a ingresos, tuvo 13,31 millones, cuando el año pasado tuvo 11,5. Es cierto que es una empresa que no es muy grande, es una empresa pequeña, pero los fundamentos son muy buenos, ¿no? La capitalización del mercado es simplemente 514 millones. Sin embargo, en cuanto a los ratios, bueno, pues tiene un PER de 48,72 veces, es un PER exigente, pero teniendo en cuenta que es una empresa de crecimiento con buenos fundamentales, pues lo normal es que se exija un alto PER. Hay que tener en cuenta que tiene un margen bruto, en el último año, el margen bruto ha sido del 95,63%, 95,63%, un margen neto 20,3%, con lo cual un margen neto muy, muy interesante. Tiene una rentabilidad de la inversión en el último año del 36%, rentabilidad de los activos del 18,15%, rentabilidad de los fondos propios del 29,56%. En cuanto a la deuda que tiene, simplemente tiene una deuda total sobre los fondos propios del 17,2% y además, aparte de ser una empresa de crecimiento, reparte dividendo, ¿no? Con una rentabilidad del dividendo del 1,38%. ¿Por qué la traigo esta vez? Bueno, porque me gusta que está superando los máximos, estos primeros máximos que me he dejado en los 48,15%, con lo cual ya empieza a generar sucesión de máximos y mínimos crecientes después de la corrección. Y aquí, bueno, pues ya tendríamos, teóricamente, objetivo potencial hacia el entorno de los máximos, 52,80%, y luego, en caso de superarlo, 56,50% y 58,15%. Así que, mientras no pierda los 43 euros, lo más normal sería la continuación de la tendencia, que, como decimos, es un valor con mucha fortaleza y con muy buenos fundamentos. Esta sería la primera, FavaSoft. Y nos vamos al segundo valor, en este caso al mercado americano. Sería VivaSystems, compañía que se dedica al desarrollo de software, pero dentro del sector de cuidados de la salud. Proporciona software basado en la nube para la industria de las ciencias de la vida y cuidados de la salud. En América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente, África y América Latina. Así que, bueno, pues, sector que es interesante. Y, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Bueno, pues, que es una compañía de la que se espera un crecimiento anual del entorno del 16% en cuanto a sus beneficios. Una compañía que lleva superando las previsiones de beneficio por acción trimestre tras trimestre desde agosto de 2014. Todos los trimestres han superado previsiones. De hecho, en el último trimestre se esperaba un beneficio por acción de 67,9 centavos de dólar y tuvo un beneficio de 78 centavos. Que comparándolo con el año pasado, pues, el año pasado, en el mismo trimestre, en este caso, tuvo 60 centavos. En esta vez ha tenido 78. Con lo cual, mejorando también el año pasado. También ha mejorado los ingresos en cuanto a las previsiones. Se esperaba unas previsiones de 361,86 millones y ha tenido 377,52 millones de ingresos. En cuanto a los ratios. Bueno, es cierto, también cotiza un PER exigente 125,28 veces, porque es una empresa también de crecimiento. Cuando el PER de su industria es de 53,43 veces. Pero lo importante aquí son los márgenes. Margen neto del 24,88%. Y ratios. Rentabilidad de la inversión, 18,73%. Rentabilidad de los activos, del 15,31%. Rentabilidad de los fondos propios, del 18,26%. Con un crecimiento de las ventas en los últimos 5 años del ritmo del 28,66%. Y una deuda prácticamente cero, del 0,03%. Así que, bueno, pues, fundamentales muy buenos. En este caso parece que podría estar haciendo un apoyo en la directriz alcista que une mínimos crecientes desde el 16 de marzo. Y aquí, bueno, al haber superado este máximo y al haberse apoyado aquí en la zona de la media, yo creo que lo más normal sería la continuación del movimiento principal. En este caso, al haber dejado aquí una especie de doble suelo, podría marcar un objetivo hacia la zona de los máximos de nuevo, 313,20. Y luego de superar esos niveles tendríamos 360,20. Así que, es cierto que tiene un soporte muy cercano en la zona de los 254,40. Si perdiese ese soporte, pues, bueno, pues, sí que podría ser un cambio de tendencia. Pero, mientras no lo pierda, lo más normal sería la continuación de la misma. De hecho, aquí sí marcamos una directriz de los mínimos, de los máximos decrecientes, pues tenemos que la ha roto y que, en este caso, pues, ese apoyo que está haciendo, que ha hecho, pudiera ser simplemente un apoyo hacia, como pullback, ¿no? para luego continuar el movimiento. Parecería lo más probable es eso. Además, fijaos que aquí tiene una zona de bastante congestión de volumen, con lo cual es un soporte muy importante. Así que, estos son los dos valores que te digo para esta semana. Espero que sean de ayuda. Bien, pues, nos vamos ya a las compañías de diciembre, las que analizamos el día 6 de diciembre. Empezamos por Focus Home Interactive. Decíamos, lo analizamos, como decimos, el día 6. Desde entonces, ahora mismo, la cotización actual tendría una revalorización del 35,38%. Si bien es cierto, ha llegado a subir bastante más, ha llegado a subir un 52% desde el análisis. Es cierto que esta última vela que nos ha dejado, pues, nos ha dejado cierta zona de resistencia en esos niveles, en los 69-20, primer soporte, pues, en la zona en la que está ahora, puede ser simplemente un pullback para continuación de tendencia. vigilar que no pierda la zona de los 57,90%, mientras no pierda esos niveles, que sería la primera zona de soporte. Luego tendría soportes mucho más lejos, ¿no? Lo más importante de medio plazo estaría en el entorno de los 40, estaría ya muy lejos, pero ahora mismo acumula desde entonces, desde el día 6 de diciembre, un 34,95%. Así que, pues, muy buena rentabilidad en este poco tiempo desde que lo analizamos. Siguiente valor, que en este caso analizamos ese mismo día, fue, la vamos a poner ahora en pantalla, me parece que no está, la pongo a LP, Pistings Ted Jojus, que aquí también tiene posible objetivo potencial hacia el entorno de los 24,50%, y desde el día 6 de diciembre, vamos a ver qué revalorización ha tenido, cogemos el viernes, el cierre del viernes, y tendríamos una revalorización de un 22,99% desde entonces. Así que, ALP, Pistings Ted Jojus, compañía francesa, también una revalorización que lleva del 22,99%, casi 23%. Dentro de ese mismo día, tendríamos Cerner Corporation, también la analizamos el día 6 de diciembre, y desde entonces lleva un acumulado de un 7,49%, cerca de los máximos ya, de los 79,95%, eso puede ser una zona de resistencia, a priori, importante, pero la tendencia, pues, bueno, sigue siendo alcista. De hecho, la parte alta del canal, si planteásemos esto como un canal, estaría en el entorno de los 81,15%, de superar esos niveles, se podría coger todo el canal, toda la extensión del canal, y ampliar, pues, hacia la zona de 90, 92%, con lo cual, bueno, de momento, pues, seguiría siendo también un valor, que se podría mantener perfectamente en cartera, Cerner Corporation. Nos vamos a las del día 20 de diciembre, que aquí, en este caso, pues, no han ido tan bien, de hecho, aquí tenemos la primera, que ha ido, que está perdiendo valor, que ha sido, Seattle Genetics, que es cierto que está en zona de soportes ahora, eso sí, sí que es verdad, bueno, ha llegado a perder la media, de largo plazo, pero no ha pedido el soporte previo, aquí si perdiste este soporte, 164.54, sí que podría ser zona de salida, lo que me preocupa, es que esto podría ser una especie de canal, roto por la parte inferior, con lo cual, bueno, pues, podría tener algo más de, de recorrido bajista, si perdiese esos 164.54, de momento, no lo ha hecho, con lo cual, pues, podría seguir siendo un mantener, a ver si vuelve a recuperar, y se vuelve a meter dentro del canal, ¿no? dentro del canal de corto plazo, pero esta sería la que peor, se está comportando desde entonces, con una caída, del 10.86%, vamos a la siguiente, Red Medic, Red Medic, en este caso, estaría perdiendo un 1.41% desde el análisis, va más lenta, pero sí que es cierto que, al romper estos 204.53, yo creo que puede haber aquí, una consolidación, lo más normal sería, la continuación de la tendencia, esté al entorno de los 242.60, primer soporte, 204.53, luego tendríamos la zona de los 191.80, en el momento sería, podría ser perfectamente un mantener, estaría perdiendo un 1.41% desde el análisis, y por último, tendríamos Unidevice, compañía alemana, que fijaros, que decíamos que, este apoyo era muy bueno, lo comentábamos por aquí, el día 20 de diciembre, y desde entonces, ha subido un 9.02%, ha roto máximos, con lo cual, bueno, pues tendríamos objetivo teórico potencial, hacia el entorno de los 3.14, compañía alemana, Unidevice AG, 3.14 sería el objetivo teórico, soportes lo tenemos en los 2.32, y luego después en los 2.14, así que, de todas las que hemos comentado, han sido un total de, 4 por 3, 12, 12 compañías, de las cuales, solamente una cae un 10%, otra cae un 1.41, y todas las demás estarían, en positivo, así que espero que, os pueda resultar de análisis, seguir estos vídeos, que creo que os pueden resultar, de interés, los domingos, a las 12 de la mañana, y sobre todo, lo más importante de todo, es que, en este caso, que os suscribáis al canal, dadle a suscribir, darle a la campanita, para que así, automáticamente, pues cada vez que, subamos un vídeo nuevo, pues os llegue el aviso, así que lo dicho, que tengáis muy buen domingo, un saludo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!